Soy María Godoy de Vidal y como parte del equipo de educadores de Alcalá 31. Una de mis piezas favoritas en la exposición Gran Sur, Arte Contemporáneo Chileno, en la colección Engle, es la pieza de Mónica Bengua. Mónica Bengua es una artista visual cuyas obras suelen destacar por la transferencia de imágenes fotográficas en otros soportes. Precisamente esto es lo que tenemos en la exposición. La pieza que he seleccionado, cuyo título es Algunas observaciones de mediodía, es una pieza de gran formato, es un mural, mide cerca de 2 metros de alto por 15 metros de ancho, lo que hace que sea una pieza llamativa dentro del recorrido expositivo. Bueno, pues Mónica Bengua realiza fotografías de alto contraste previamente a realizar la pieza y después las transfere en diferentes materiales. El material utilizado para esta pieza es fieltro, fieltro de lana natural, calado a mano, lo que nos habla de las destrezas y habilidades de Mónica Bengua. También la pieza obedece a la presencia y ausencia del material, ya que lo que nos está mostrando son los contornos de plantas y arbustos de un jardín previamente fotografiado. Un jardín interior, hablaríamos de una especie de jardín secreto, o incluso me aventuraría hablar de un jardín japonés. A mí es una pieza que, en el momento que estamos viviendo este confinamiento, me hace relajarme, me transfere casi a otro espacio y a otro momento, y me hace, me permite casi meditar. Una pieza, sin duda, para mí, muy llamativa por el contexto además que estamos viviendo. Si quieres saber más sobre esta pieza, sobre Mónica Bengua, o sobre la exposición Gran Sur, arte contemporáneo chileno en la colección, Engel, le invitamos a que pinche en el enlace. y las carriere son de esta pieza del papel. Gracias.